Nos están mandando muchos también a través de Twitter, donde hay muchas seguidoras de Coqui Ramírez. Se miran a hacer TT el hashtag Fernet con Coqui. Si tan seguidoras son... Ay, pero de cara... Hagamos tendencia, chicos, a ver ahí, Biciconte por Coqui, que es una cuenta que está activa. También estaban ahí, Coqui Love. Tengo muchos fans ahí. ¿Vos tenés fans, Coqui? No, digo que tengo muchos fans que también. Hashtag Fernet con Coqui. Y pongan ahí y hagamos tendencia antes de que termine el programa, chicos. Hashtag Fernet con Coqui. A ver si aquí vamos. Bueno, muchos mensajes también a través del WhatsApp. 351-859-0858. Acá a mí me regalaron un lavavajillas. Dice, te salva la vida. Mirá, sí, de hecho hubo, por ejemplo, conozco parejas que han comprado lavavajillas para cortar con el problema de las discusiones acerca de quién tiene que lavar. ¿En serio? ¿Hay problemas? Entonces, claro, y ahí dice que está el que le molesta que le deje en el vaso. Sí. Y está el que dice, bueno, pero hasta que no se junte no voy a lavar. Y maquillaje en el vaso, por ejemplo. Bueno, entonces, para eso compraron un lavavajillas y con eso han sido felices a lo largo de los años. Una cosa... Mira, si lo hubiera sabido, lo resolvía antes. Chao, chao, hasta luego. Más de 30 artistas se sumaron a la lucha contra el coronavirus. Hicieron una interpretación de una versión de Color Esperanza. Ah, hay mucha gente que decía, ¿cómo no salió hasta ahora Color Esperanza? Claro, ahí está, ahí la tenés. Otra vez, por eso. Ahí la han usado. Ahí la tenés. ¿Cómo le va, licenciada? Hola, ¿qué tal? Todos los fondos recaudados van a ser donados a la Organización Panamericana de la Salud. Sí. ¿Quién la cantó, perdón? Un videíto, te cuento más o menos. Muchos artistas. Esta canción, Color Esperanza, la escribió Coti. Sí, sobre el fin. Sí, y la cantó Diego Torres. Porque Diego le decía, mi canción, mi canción, y Coti dijo, no, no, no. Bueno, ahora se arreglaron. Ahí está. Bueno, la autoría de la canción generó un conflicto entre los artistas, pero bueno, después se pudo develar qué era lo que pasó. ¿Quiénes participan? Algunos de ellos. Además de Diego Torres, de Coti, y de Lali, también están, por ejemplo, Todas las artistas son. Camila, Rubén Blades, Carlos Vives, El Cigala, Ibel Sangalo, Camilo, Pedro Capó, Dilcini, Farruz, Concec, Cani Cancilla, Coke Bambiol, León, Lai Cancilla. ¿Pero qué habla, señora? No sé, pero me quedé con Ibel Sangalo. Bueno, bueno, para tantas, gente de zona. Ay, los amo, les amo. Leslie Gray, Nicky Jam, está metido a todos lados, Nicky Jam, ¿no? Adam Malishian, Danny Martín, Mau y Ricky. Mau y Ricky. Y los hermanitos. Los hijos de Ricardo Montaner. Son los hijos de Ricardo Montaner, ¿no? Sí. Prince Roy. Ah, mirá. Ah, Prince Roy. Prince Roy. Prince Roy. Eh, Ray. Y que canta así, con moda, el de aventuras también. Río Roma. Carlos Rivera. Talía. Talía. Ángela Torres. Manuel Turizo. Todo. O sea, todos menos Coqui Ramírez. ¿Qué pasó? Y Coqui Ramírez, próximamente, en el próximo video. Mira, te voy a hacer una versión con la mona Jiménez, que voy a romper el... Tomás, el tuje, Coqui. Mirá, bueno... No existen. Lo que llamaba la atención es que, como contábamos recién, ese momento que habían tenido polémica entre Coqui Sorokín y Diego Torres, que se adjudicaba la autoría, Coqui salió como loco y ahora cantan los dos, se la miran. Bueno, todo es un negocio, igual que este chico. Le han pagado por todos los cerros. La flaquita. ¿Cómo se llama? ¿Qué flaquita? Todo es un negocio. El que se pelearon, el que duerme con los paddles. Tini, 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 ¿qué tal? Es un negocio. Sí, sí, vos es él. Es que es país este. Lo mío, lo mío, es amor real. Salió color Esperanza, había salido La Cigarra, salieron otras canciones, otras versiones y... Y nadie superó a Suporno, ¿no? El Suporno... Yo voy a hacer... Yo voy a hacer una versión... Dale. ...no con cuarteteros de cordón. Es buena esa. Me estén más gente, pero cuarteteros que todo esto. Toma lume y todo esto, Toma lume, veis. Te podría estar... Bueno, es miércoles. Vamos a hacer algo con los cuartetes. We are the war. Ahora, si te llaman y te... We are the war. Te coquiste, compá para aprender, para cantar el chile. Eh, eh. We are the war. La de te a la, la de la chile. Y son dos, tres, cinco, punto uno. No.